Buenas noches, Douglas, Roger Guevara de Radiopuerto TV de Pontarenas. Hoy cuando recibimos la alineación, yo por lo menos y con otras personas, vimos y dijimos, este es el equipo que queremos ver jugando. Le digo esto porque pregunto, hoy podemos pensar, Douglas, que este es el equipo que ya usted encuentra como titular para ingresar en un partido. Y lo otro, hoy lo vi más calmado en el sector de la zona técnica suya, no lo vi con tanta ansiedad, ¿sólo fue por el partido o Douglas de que irá a trabajar menos en esa parte cuando lo vemos ir a buscar balones que yo pienso que no está en usted para hacerlo? Hoy lo vi, bueno, desde mi óptica como pienso que debe estar concentrado totalmente en el partido. Y le repito, este es el once titular del Pontarenas. Roger, hemos repetido casi siete jugadores, hemos cambiado mucho la parte ofensiva. Estoy contento con los que iniciaron. Hicieron un gran partido. Ahora vamos a analizar el Sporting, pero si usted me pregunta específicamente, hay una base, la línea defensiva se ha mantenido los últimos cinco partidos. Si usted me pregunta, ¿por qué Leipa no juega en Pérez de Luz? Fue un asunto médico, Leipa venía lesionado, Leipa en dos días no podía jugar dos partidos, tuve que poner a Trubal-Gibert. Los contenciones son los mismos, el archipagio está entrando bastante bien, Franco me da ciertas cosas que en ciertos partidos yo voy a encontrar, en otros no. Pero hay una base, yo cambio eso. Sobre lo tranquilo en el banco, sí, yo sé que a veces me salgo mucho. Yo lo que le digo al árbitro es que, y María Fernanda que está cerca, yo no le reclamo a los árbitros cosas. Yo lo que tengo es el error de salirme del área, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie. Pero ellos están más pendientes, hay veces de mí que ver eso, entonces yo les digo, concéntrese en eso, no tengo que hacerlo, pero yo no soy un entrenador que mande a perder tiempo, no me gusta, porque al final yo también voy a ir perdiendo y no quiero que me lo haga. La base está, yo voy a analizar, ya tengo el partido de ayer, pero sé que el martes va a estar difícil. Cancha sintética, cancha pequeña, segundo balón y eso, lo que me queda a mí es recuperar al grupo y vamos a unir los próximos dos partidos en cancha sintética, lo que es Sporting-Tacales y después recibimos al Club Sport Ederiano en casa.